Y nos encontramos aquí en el festival ecuatoriano, me encuentro nada más ni nada menos que con Dani Castro recién bajando del escenario. ¿Qué tal? ¿Cómo está Dani? La verdad me encantó, la primera vez que vengo a cantar aquí en la ciudad de Nueva York, vine a hacer un poquito de mi música, agradezco por la invitación. Me encantó la gente, la actitud de la gente para ayudar a la música ecuatoriana. La verdad es que es la primera vez que me presento aquí y me encantó totalmente. ¿Tú vives acá en Nueva York o estás de gira? Estoy un poquito como de gira, estuve en Boston unos días, vengo acá en Nueva York y bueno, regreso a Quito ya en esos días que vienen. Y bueno, seguir un poquito con mi música, estoy en promoción allá en la ciudad de Quito, promoción de esta canción que se llama Este es mi Ecuador, la última que la canté. Y bueno, vamos por allá a hacer un poquito de eventos, un poco de shows y promoción. Ok, qué bien. ¿Las redes sociales para las personas que te quieran seguir? Claro que sí, Dani Castro Music, que es mi página de Twitter, mi página de Facebook, ahí me pueden buscar, van a ver los videos, van a ver un poquito de mi música. Y bueno, cosas interesantes, porque estamos haciendo proyectos interesantes como para apoyar cierta adopción de animales. Tenemos unos proyectos interesantes en la ciudad de Quito. ¿Y qué mensaje para esos jóvenes, igual que tú que están incursionando en la música? Pues la verdad es que la música es un mundo hermosísimo, muy interesante, duro, pero vale la pena estar con el público, la gente es como que lo más emocionante. Vale la pena hacer música, vale la pena luchar por tus sueños. Es todo. Ok, pues muchas gracias Dani, te deseamos muchos éxitos, sigue adelante. Y esto ha sido Club Gondumex Media, en su programa Conoce Más de lo Nuestro. Muchas gracias. ¡Gracias!